Se trasluce todo el traste. Son tus ojos con rayos X. Sí, yo te atravieso con la mirada. Vienen los rayos... ¿Te acuerdas los transnúderes? Los anteojos de Gianni Lunadei que hacían en esa noticia. Es el rayo echecoparizador. No sé si ustedes saben que en una de las mentiras del peronismo, porque el populismo es sinónimo de mentira, dijo que tenía los anteojos para ver desnuda a la gente a través de la ropa, y vino de visita Gina Lolo Brigida, la argentina. Eso es verdad. No lo puedo creer. Gina Lolo Brigida con perón desnuda. Lo de los lentes que podían ver. Y le hicieron una superposición muy mal hecha. Claro, en ese momento. De ella caminando por la quinta y se le veía el corpino y bombacha. O sea, no atravesaba el corpino y bombacha. Atravesaba el vestido. No me digas que no es un capítulo de Maxwell Smart. El vínculo entre Gina Lolo Brigida y perón y el mito de la foto prohibida. Clarín. ¿Qué año fue? Y esto es tremendo. Después terminó siendo el Mesa de Noticias. ¿Recuerdan a Juan Carlos Mesa? Ya en una de ellas. No, después siguieron generando fantasías. No, pero... Que la emisión no genera inflación. Ahí está. Decía, cuenta Teodoro Gutt, en la memoria de un niño peronista. Un niño peronista. En el mismo momento que esto sucedía, en el lago Huemul, un ingeniero alemán hizo explotar 200 kilos de nitroglicerina diciendo que teníamos la bomba atómica. Entonces Perón salió... Esa es la justicialista. No, hay una foto de Perón con ella. En el 54. Hay una foto de Perón con ella. Esa es la justicialista. Que es una copia de una Ferrari hecha en fibra de vidrio que va a ser... Está ahí en... Bueno, igual... Igual todo eso tenía un poco más de glamour que las patrañas de la fiesta de olivos. Todo. Sí, bueno, era... Era Gina Colobri, Gina. No le habían hecho mal a nadie. Era una mentirita de un lente, ponele. Ponele. Es locura. Es más, de última... No, no. Hay una foto de ella en Corpino y Bombacha con... Por ejemplo, en imágenes. Buscar en imágenes. No, yo lo que te digo es que, por lo menos, Perón quería imitar la Ferrari en un auto. Quería... No era grasa como estos chantapufis que se afanaron todos y no hicieron nada. Escúchame, ¿no estás de acuerdo que tiene que haber una auditoría urgente? ¿Urgente? ¿A ver lo que se robaron? Ya, basta de chamullo. Urgente. Bueno, lo dijimos ayer, Bavi. Sí. Pero otra cosa. Hoy empecé a leer muchos militantes kirchneristas diciendo que no se justifica eliminar contratos de la administración pública. Un mismo tuit era... Porque es apenas el 0,00 no sé cuánto del presupuesto. Pero cuando vos veías... Los símbolos. Pará. Cuando vos veías el número que daban, y hay uno que es exfuncionario de YPF. Decían, porque son apenas... suman cerca de 3.200 millones. Esto equivale a apenas el 0,00 142% del PBI. Son 3.200 millones por mes. 3.200 millones. Hace el cálculo de todos los meses de lo que te vas a ahorrar. Pero aparte hay una cuestión, es otra la cuestión. Si tu trabajo no es necesario para el Estado... Está regalado. ¿Por qué tenés que usar el Estado como un conchavo político para regalarle la guita a quien querés? Eso es inmoral. Ustedes no saben buscar. Acá está la foto. Ay, muy buena. Bueno. Qué foto. Perdón, hay que te interrumpir, pero... No, porque es historia. La gente tiene que saber cómo termina. No, no la conocí. Esta es historia de la mentira. Parece desnuda, bueno. Pero vos me entendés. No, ahora nos dejaron en pelotas. No como a Gina, que estaba falsamente en pelotas. Ahora nos dejaron en pelotas. Entonces esta gente dice, no. Pero al final, ¿para qué echan gente de la administración pública si eso no implica casi nada en el ajuste? Porque ahí tenés presente que no les importa el ejemplo. Que para ellos está bien gastar miles y miles de millones en contratos políticos, aunque no sean personas necesarias. ¿Vos sabés que si hay presencialidad al 100% no entran en las oficinas? No entrarían. ¿Vos sabés que no entran en las oficinas? Porque no se sabe para qué está toda esa gente. Los tienen que echar a todos. ¿Me entendés? Pero también, también, pero nos quedamos ahí, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo con vos. Auditoría. Y que sepamos todo. ¿Cómo compramos los hoteles del sur? ¿Cómo compramos los campos de Lázaro Báez? ¿Cómo compramos los departamentos de Puerto Madero? Bueno, perdón. Ahí, que ojalá la justicia algún día lo haga, hay que cerrar el círculo. El círculo es, vos tenés, por ejemplo, una causa como Vialidad. Que prueba que la guita iba a Lázaro. Luego tenés que probar, hay otras causas que investigan justamente el lavado. De esa guita, con los hoteles, con las inmobiliarias. Lo que pasa es que yo tengo 70 años. Poden que con mucha suerte viva 15 años más. Yo me afano 20 palos verdes. De última me pueden dar una domiciliaria y me cago de risa del mundo. Esa es la elección. Sí, tiene que ser mucho más rápida la justicia. Hoy, Babi ya lo sabe. Pero, Cristina, hoy estuve declarando en Comodoro Pi de algo que ocurrió hace 7 años atrás. Y había un montón de preguntas. Y yo les decía, ¿ustedes se imaginan que, como cualquiera de ustedes, tiene 150 conversaciones por día, te vas a acordar un WhatsApp? ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Además, con la cantidad de gente que vemos nosotros todos los días. Bueno, esos son los juicios que se desarrollan en la Argentina. Se investigan cosas que ocurrieron hace 10, 15 años. No, no. Y en el caso de Cristina, 20. Y en el caso de algunos presidentes que murieron siendo investigados. Bueno, por eso la justicia tiene que actuar rápido. Yo decí que no sé dónde hay 20 millones de dólares, pero me los robo y me cago de risa. Y te lo robaste, sí, digo. Y me pongo dos buenos abogados y los disfruto. Me voy a Bahamas, vengo, voy, vengo, como Cristina. Y me cago de risa. ¿Vos te crees que la vieja está preocupada? Si sabe que primero no le van a dar ni domiciliaria. No, eso yo no estoy tan segura. La verdad. Va, acordate. Yo creo que sí. Acordate. Acordate. ¿Sabés cómo viene? ¿Querés que te cuente lo que viene ahora? A ver. Vuelven locos al gobierno de Milley, los van a volver locos, y la negociación es la que le hizo a Macri. Si vos me metés en cana, te prendo fuego a la Argentina. Si vos me metés en cana, te prendo... Si no, en esta próxima semana, el gobierno argentino no actúa, se lo llevan puesto. Acordate lo que yo te digo. Bueno, yo creo que entre las cosas que Javier Milley tiene que aprender de Macri, una es que el gradualismo no existe, no hay tiempo. Y otra que con los peronistas no puede dialogar. Y otra es que el peronismo te traiciona, apenas puede. Entonces, la verdad que en ese sentido sería una muy mala señal. Pero hay un tema acá, Babi, que ya se le escapa al presidente, que es la justicia. En la justicia, mirá, en este juicio político que se le hizo a la Corte Suprema, este juicio político berreta, de mentira, que terminó con un dictamen, pero que no va a tener los votos suficientes. Es carnio mediático. Es carnio, que vos bien recordabas, hicieron fusilamiento mediático con la imagen. Bueno, en ese juicio, llamaron a declarar empleados de distintos rangos. Hicieron un desastre con la familia judicial. Dejaron, pero dejaron regada de bronca a la justicia. Si el presidente una vez por mes dice, auditoría, por este tema, los departamentos en Puerto Madero. Primero vamos a Puerto Madero, a vos también. Vamos a Puerto Madero y averiguamos de quién son los departamentos de los políticos. Ah, bueno, no. Pero eso es otra cosa. Pero eso está la justicia. No lo puede hacer el presidente. Está bien, pero el presidente sale y dice, intimo a la justicia. Bueno, tampoco puede meterse, tiene que abrir una causa judicial. No puede meterse. Por la constitución no puede meterse. Lo que pueden hacer los funcionarios nacionales es presentar las denuncias de las que recibieron. Claro, como pasó con Vialidad y Guacel. Si no, no tendrías a Cristina condenada. Bueno, pero por eso, de nuevo, hay cuatro juicios orales pendientes, Babi. No es que no hay nada. No importa, puede haber 28, por lo que se ha afanado. Cuatro es poco. Pero empiezan este año. Y la justicia no es el gobierno, es la justicia. Igual, el retorno de la Guita, que está en Bahama, que está, según dicen, en Cabo Verde, yo quiero la plata, porque a mí que venga mi ley hoy, y me digan, no hay plata, si hay, se la robaron, devolvemela. Porque, ¿sabés qué pasa? Si yo me caso, hago una fiesta, y hoy lo expliqué, y le digo al taxista de la esquina, venía a pagar la fiesta. ¿Perdón? Sí, la fiesta que hice, venía a pagarla. Bueno, eso es lo que dice, en otras palabras, Kicillof, cuando dice, si hay plata, la tiene en sectores concentrados, porque el único plan de ello es quitarle la plata al que produce. No. Siempre fue el plan de ello. Yo no le voy a pagar los polvos a Insaurralde, ni los gatos, ni las cantidades de Louis Vuitton, ni los... Hoy creo que fue el colega Claudio Saboya que tuvo una reflexión, que digo, tiene razón. Habló, viste, que hay cuentas del hijo de Insaurralde. Hablaron de eso. Sí, bueno. Bajo investigación. Yo te digo, conociendo, discrepo en eso. Pero pará. Pará, dejá, esperá. Sí, sí, sí. Pero si esto existe, porque trascendió que hay una investigación de cuentas del hijo de Insaurralde. Sí. Y dijo Saboya, otra vez estamos ante políticos que usan a los hijos. Porque vos tenés, Baez terminó el hijo en cana. Te hago una pregunta. Cristina, los hijos complicados. Te hago esta pregunta. Y me tengo que ir. Te hago otra pregunta. Scioli queda en Brasil, ¿no? Como embajador. Sí. ¿Vos te acordás? El dragón del country. El dragón. Carbone. Carbone. El dragón. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Con quién estaba? ¿Conmigo? No, con un tal Pérez. ¿Y siguen estando con esta gestión? ¿Siguen estos? No, me perdí. ¿Y siguen? No, Scioli sí. Pero este Pérez. No, no está, pero el hecho. En un par de meses hablamos. Escuchá, no. No, el hecho que tu jefe o tu amigo o tu socio esté en el poder, te da poder a vos para no ir en cana. Bueno, a mí lo que más me preocupa en ese sentido es el que está en la aduana, Michel. Yo no entiendo cómo Millet deja Michel. Lo hablamos de todo. No entiendo. Lo venimos hablando día a día, anoche, alguno de los oyentes se enojaba. Que fue el agujero negro. Anoche lo volvió a decir, no lo dice un 4 de copa como yo, bueno, Mavi tiene su trayectoria. Bueno, te lo dijo Carlos Pagni y la verdad que es inexplicable. El tipo que tenía una política de cerrar el ingreso de las importaciones, que había Tongo, que tenías que pagar la coima, va a ser el mismo que controla la aduana. Tengo una pregunta a Tombolini. Se denunció públicamente, yo lo escuché, estoy equivocado, que tenía en el Faena una habitación para las coimas. No, no era el Faena, era otro hotel de Puerto Madero. Ah, bueno, para recibir los bolsos. Ahí está. Ahora, pregunto, ¿y qué queda así? ¿Se va con los bolsos? No, viste. Y me dicen, no hay plata, llamámelo a Tombolini que traiga los bolsos. Bueno, yo, a mí, para mí lo de Michel es una muy mala señal y espero que la revean. Los organismos de control es otra señal que hay que prestar atención. Organismos de control. Si no vamos a dejar el peronismo, para mí es un error estratégico total. Bueno, ya lo tenés, perdón, a Francos. Francos es el peronismo, viste, y tiene las agendas de los 90. A mí, la verdad que, que me digan que es un gobierno igual de Menem no me garantiza nada. Yo quiero una cosa distinta y mejor, ¿eh? Bueno, igual ahora, mirá. Hay matices, claro. Lo más importante es esperar. Vamos a ver, tiene un día de presidente, vamos a ver. Sí, por eso te digo. Pero lo que estamos diciendo no es lo del nuevo mandato. Estamos hablando de lo que queda. Lo estoy pidiendo a Javier, mi ley, auditoría y control para que no lo caguen, porque si no, dentro de tres meses se lo llevan puesto. Pero además también resaltar este otro concepto, porque ustedes decían, los que ahora se van a acordar que hay problemas y antes no se acordaban. Y vos tenés, esta gente dice, pero, ¿qué son 3.200 millones de pesos en un PBI? Tan loco. Se ve que no valoran la guita. ¡Tremendo! ¿Sabes cuántos pibes morfan con 3.200 millones de pesos? ¿Cuántas camas? Son los mismos que te hicieron cadena nacional por un chocoarros de Dujovne. Imagínate, son los mismos que le faltan a un montón de gente. Y de última, ¿sabes qué te respondo? Son los de mis impuestos y no tengo ganas de regalártelos. Claro, escúchame, Cristina, 20 años nos robaron la plata y ganamos el 50% de lo que cobramos los canales. ¿Querés que te diga hasta qué mes trabajas para el Estado? Hasta 6 meses, 5 meses. No sé, porque si sos un poquito más arriba de tu categoría, puede ser 7 y 8 meses. Bavi, Cristina, hay una mala noticia, está Rodrigo Porto en el lugar de los 8. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bavi, equipo, ¿cómo andan? Acá estoy con Cristina Pérez, contame. Se acaba de acostumbrar, entonces, lamentablemente una mujer murió en el incendio y la afloción de Andrés Alema de 600. Está hablando ahora... ¿Me bajás, por favor, chicos, tan distraídos? Pará, me bajás el sonido de acá que está acoplando. Gracias. Sí, contame. Sí, hoy te decía que hay una mujer, lamentablemente, que falleció, una mayor de edad. Después adelantamos en el rotativo del aire que había una chiquita Zoe que estaba desaparecida finalmente por suerte. La madre se volvió a identificarla, estaba con ella. Así que, lamentablemente, la información es que murió una mujer mayor de edad. Estaba en el momento del incendio, de la afloción del incendio, que ocurrió en el séptimo piso. Esto es Alema, el 600. A ver si puedo hablar con Cristina. Alberto. Alberto. A ver, un segundo, que estamos conmigo. A ver, Alberto. Un resumen de lo que ha sido el 12 de cuartos asistidos. Bueno, en realidad... En realidad tenemos asistidos 45 trasladados y 38 asistidos. Perdón, 42 trasladados y 35 asistidos. Alberto, ¿cómo fue el tema de la mujer muerta? No, desconozco. Es un tema de hallazgo de bomberos. El bombero te lo va a aclarar. Nosotros con bomberos ayudamos a constatar... Ella estaba aparecida. A ver, comisario Varela, un segundo. A ver, un segundo, que estamos en vivo en Rivadavia. Soy el comisario general Varela, suprimendente de bomberos de Policía Federal. Recibimos un pedido 1142 para incendio Casa Departamento Alén 668. Ya cuando la dotación dobló en Casa de Gobierno, pidió... Porque se veía por el frente gran cantidad de llamas. O sea, la mujer que muere, la mujer que fallece... ...de departamentos y oficina. La mujer que fallece un particular, un departamento particular. 14 pisos. El piso, el incendio era en el séptimo. Con propagación al octavo por el frente. Se comenzó a trabajar con dos dotaciones la división Béfer de Policía Federal. A la vez que bomberos de policía de la ciudad enviaban refuerzos de las estaciones jurisdiccionales. ¿Es el edificio de oficinas o también hay personas... ¿Tenés visto? Hay registro automotor, oficina, casa de departamentos y 14 pisos. ¿En el momento del incendio las personas fueron evacuadas de los edificios linderos? El Ministerio de Trabajo colaboró en su oficial retirado nuestro de Ascensional... ...que al oficiarse el incendio contiguo al Ministerio de Trabajo... ...ingresó, parado a una mano y fue trasladado con principio de asfixia. ¿Quién le avisó a bomberos? Bueno, ahí está, entonces, comisario Carela. Bueno, muy bien. Segundo. A ver, tengo que hablar con Crescenti, pero se le voy a respirar un poquito del lugar. Este es el panorama, entonces, lamentablemente... Te agradezco. Crescenti, jefe de examen y después Sacarela, una persona que falleció en el séptimo piso... ...acá en el edificio de Mal 600, aparentemente una mujer que estaba en su vivienda... ...en un departamento, incendio en oficinas y también, lamentablemente, agarró un departamento... ...particular, una vivienda privada, en la que muere esa mujer de mayor edad. Gracias, muchas gracias, Mauro, en nombre de Cristina. Cristina va a estar alerta toda la tarde. Sí, ahora te voy a preguntar de las causas y qué piensan concretamente, Rodri. En un ratito nos comunicamos de nuevo, dale. Estoy averiguando, un beso grande. No preocupes. Bueno, me voy, Cris, que me tengo que ir. Qué desgracia, ¿no? Tengo dudas de si el fuego empieza en el departamento o en la zona, en la parte oficial. Está claro, pero termina afectando a lo que eran las oficinas de la justicia de la ciudad. Le tengo miedo a los incendios, yo, de documentos y todo, pero bueno, enseguida. ¿En qué se parece el orgullo santafesino?